Se están programando y ya se comenzaron con varias intervenciones en lo que respecta a la circulación vehicular dentro del Prado. Van a haber una circulación preferencial, van a haber cortes de calle, van a haber reducciones de velocidad con las tradicionales lomadas, con angostamiento y estrechamiento, que a lo mejor Facundo puede complementarme mejor. Habrá también equipamiento urbano, y aquí está la arquitecta que me puede corregir también, en cuanto al mejor uso de algunos espacios, calles que se cierran internas, y las aprovechamos para hacer exposiciones permanentes, para hacer kioscos para alguna artesanía, o alguna comestible, o alguna de estas ferias que hemos venido disfrutando los últimos fines de semana. La idea, el concepto es reabrir el Prado, reabrirlo de manera renovada, de manera segura, de manera ordenada, y darle un apropiamiento a los distintos usos. Aquí, en el Rosedal, es punto de encuentro de muchos jóvenes que se han apropiado del lugar, de buena manera, que conviven y que no generan mayores inconvenientes en los daños y los prejuicios, y nosotros los agradecemos y los saludamos a todos los jóvenes que están haciendo. Aquí habrá punto de Wi-Fi gratis, habrá punto de cargadores de celulares, habrá punto para que puedan conectar su equipo de audio y puedan disfrutar al aire libre de una actividad como ellos quieran planificarla. Para que no sea solo una intervención de tránsito, empezamos a trabajar con las distintas áreas involucradas, sumando otras pequeñas intervenciones para que el proyecto del Prado, este principal espacio de esparcimiento de la ciudad, tuviese ese plus necesario. Ahora estamos generando, como decía Guillermo, los cierres de calle, en conjunto con otras direcciones, pequeñas intervenciones, como va a ser una galería fotográfica a cielo abierto. Estamos mejorando, junto con espacios públicos, algunos canteros. Estamos trabajando también en la posibilidad de construir algún tipo de kiosco que pueda servir para las ferias, las ferias que cada vez son más, para poder también ordenar eso, que haya una única puerta de entrada a la Intendencia. Después una mejora en la que es la geratización de los accesos del Prado, en lo que es una senda, un recorrido, un circuito peatonal en el Prado. El Prado tiene pocas veredas, tiene veredas en lugares puntuales. La idea es poder conectar con algún tipo de sendero, que además de tener ese circuito que hablábamos, la recuperación de determinados monumentos, pueda servir desde el punto de vista de la accesibilidad, que uno en silla de ruedas pueda entrar por la entrada y pueda tener un circuito cómodo para poder circular también. Es mejorar la seguridad vial y ordenar el tránsito. Ese es el objetivo principal del estudio que se hizo, que lo hicieron ingenieros viales. En cuanto a eso, lo que se va a hacer es, primero que nada, como ustedes saben, acá no están señalizadas las calles, algunas y otras no. Entonces lo que se va a hacer es, primero se van a flechar las calles, luego también se va a hacer señalización horizontal y vertical, se van a clausurar algunas calles internas, eso es para que, en cuanto a las intersecciones, y eso no sea tan peligroso. Y bueno, van a haber estrechamientos de calzada, que eso lo que permite, según lo que me explicaban los ingenieros viales, es que no sea tan largo el cruce para el peatón y tenga mejor visibilidad. Vamos a tener ahí estacionamientos de autos en ambos lados y va a ser en una sola dirección.